hola qué tal chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo espero que les guste hoy estamos presentes en la presentación de los carros alegóricos en la que se presentaron por la fiesta del carnaval participaron las personas de distintas edades y acompañó a ver este vídeo espero que les guste mi nombre es alexander albildo y así comienza este nuevo vídeo y así empezamos la presentación de los motocars alegóricos aquí en nuestro distrito de pebas en el 2023 por celebrarse el carnaval y continuamos y aquí tenemos presente a una de las etnias que tenemos en nuestro distrito que es la etnia y agua vemos a los demás motocars alegóricos tenemos los participantes que participaron por el carnaval del 2023 que se está celebrando aquí en el distrito de pebas Y seguimos Vemos que le acompañan Las personas que asistieron A ver esta presentación Por aquí podemos ver Más motocard que se presentaron Y aquí tenemos El último motocard alegórico También lleva una humilla Adornada con globos Y otros materiales más Pero no solo los motocards alegóricos Estuvieron presentes Sino también los disfrazados Que van a participar En esta fiesta del carnaval Y así empieza la presentación De los disfrazados En la plaza principal de Pebas Aquí vemos A un grupo de disfrazados Que se están presentando Por el concurso Para ganar un premio Y aquí tenemos Al siguiente grupo Que se está presentando Y seguimos Con la presentación De los disfrazados Y aquí vemos Al último grupo Que se está presentando Uno de humano Y otro de animal Es considerado El padre del bosque Duende aguardiente El bosque Y de aquiluna Hombre verde Lleva puesto Un cinturón de boa Tanoas es el lagarto negro Aletas como pez Que se llama En la piel Y rostro demoníaco Y no es una costumbre Que se celebra cada año Y al diablo Por eso cada año Salen los disfrazados Con cada demoniaca Que representa El demonio El personaje Que representa El demonio De la carnaval Lleva puesto Máscaras Demoníacas Huerpos Abaste Papel Eso fue todo el video Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima